¡Ay, ay, ay! Que nadie sepa ni sufrir este buenísimo tema a cargo de la sonora dinamita con nada más y nada menos que nuestra amiga María de León, esta cantante de Playa Limbo. Pero se ha llegado la hora de conocer de verdad a ese equipo que hace posible que Cumbia Girls funcione, que día a día estén trabajando para poderse presentar en diferentes lugares, ya sean fiestas patronales, ya sean bodas, ya sean quinceaños, yo me imagino que todo de verdad. Y para ello me encuentro bien acompañado de Nereida Damas, que es parte del equipo también, manager del grupo y quien está pues apostándole a las chicas, siempre dándoles muy buenos consejos. Y Nereida, de verdad, un gusto tenerte por acá. Gracias, igualmente, un placer de estar con ustedes. A ver, Nereida, comentanos cómo es que nace Cumbia Girls y cuáles han sido también esos momentos que ustedes han, bueno, disfrutado pues hacer esta música. Pues fíjate que el grupo nace en octubre del año 2013, ya vamos para cuatro años estando con las chicas, ¿verdad? Bueno, cada momento juntas lo disfrutamos, cada momento lo disfrutamos muy bien, ¿verdad? Nosotros tratamos de llevarnos súper bien, estamos constantes con los ensayos, o sea, somos una familia realmente, ¿verdad? Nace en el 2013 esa banda que ya lleva más de cinco años de estar en la escena musical salvadoreña y que ha tenido la oportunidad también de presentarse en diferentes eventos. Hablemos un poquito sobre ello. ¿En qué eventos han podido usted estar presente? Pues fíjate, Saúl, que nosotros estamos en bodas, cumpleaños, 15 años, divorcios también, ¿verdad? Cuando ustedes quieran, ¿verdad? Ahí estamos. Incluso en graduaciones, fiestas patronales, ¿verdad? Ahí nos encontramos. Algo también muy esencial dentro de la agrupación que a mí me encanta es la versatilidad. Definitivamente tienen una versatilidad musical bastante genial. Ahí van a estar apareciendo algunas fotografías, algunas estampas para recordar y rememorar también esos momentos en los cuales ustedes se han presentado y también han demostrado ese gran talento que tienen. Nereida, cuénteme, ¿cómo se siente usted ahora al pertenecer a este grupo que está naciendo, está creciendo y que cada día, pues, está mejorando? Pues yo me siento muy bien de estar con las chicas, ¿verdad? Estamos en un proyecto muy fuerte, ¿verdad? Estamos tratando de sacarlo adelante, todas en unión, ¿verdad? Este, pues, la verdad, ¿qué te puedo decir? A mí me encanta andar con ellas, ¿verdad? Yo les apoyo mucho, me siento súper bien con el grupo. Así es, ¿cuáles son los objetivos también principales de la agrupación? Bueno, ahí están viendo parte de las imágenes, ahí ya hay cinco chicas, ¿verdad? Que pertenecen al equipo de, o son cuatro, ¿verdad? Agrademos un poquito el detallito ahí. Pues, fíjate, Esaú, que realmente son cinco chicas. Son cinco, ah, ok. Son cinco chicas, ¿verdad? Pero en este caso se enfermó una, ¿verdad? Ajá. Este, y la otra compañera, igual, ¿verdad? Por motivos de trabajo no pudo asistir, pero realmente son cinco chicas. Pero saluditos, si nos está viendo, de verdad, saluditos a Zulma, si no me equivoco. Zulmita Peña y Beatriz Regalos. Y a Beatriz, Dios mío, hay tres Beatriz dentro del grupo, algo insólito, así que al ratito vamos a ponerle al grupo la 3B, no sé, lo vamos a hacer algún cambio. Pero de verdad, qué genial, qué emocionante que, Nereida, usted junto al equipo que hace posible Cumbia Girls, estén también dándole ese apoyo a ese talento nacional, a estas tres personas, cinco personas, mejor dicho, estas cinco mujeres trabajadoras y que de verdad tienen ese talento. Ya la vimos bailar, ya la vimos hacer de todo. Ahí están parte de las fotografías. Ahí, ¿dónde estaban? ¿Dónde se encontraban en ese momento? ¿O son fotografías de las de Malicia? Pues fíjate que en ese momento, en ese momento de esa fotografía estábamos en el toque de fama de prensa gráfica, ¿verdad? Ahí estábamos, ahí nos encontrábamos con las chicas. Perfecto. Y de verdad, qué bueno que también otros espacios están promoviendo ustedes a escala nacional, algo muy interesante también. ¿Cuáles son las expectativas que ustedes tienen como grupo? Pues seguir cosechando buena música, ¿verdad? De verdad, seguir teniendo una diferencia en grupos musicales, porque si te das cuenta, las chicas no se visten vulgarmente, ¿verdad? Podríamos decirlo así. Exacto. ¿Verdad? Sino que ellas siempre mantienen una apariencia pues muy fin y elegante, ¿verdad? No dejan nada a la imaginación, son muy recatadas. No, algo muy importante y que lastimosamente en los tiempos actuales, como mal dicen que lo que no se enseña no se vende y eso es un término de verdad inadecuado porque lo que importa más es el talento y el potencial de las personas y entonces si se fijan ahora como usted lo mencionaba, tendemos a ver a mujeres bailando pero ya con una ropa demasiado diminuta y yo soy de las personas que prefiero mejor el talento que carne de más. Así que no es necesario y qué bueno que Cumbia Girls también apuesta a cuidar esos detalles muy importantes. La versatilidad también que tiene Cumbia Girls, que aparte de cantar cumbias, tocan otro tipo de géneros musicales. Hablemos un poquito sobre eso. Pues fíjate que ellas cantan bachata, cumbia lo más que todo, ¿verdad? Un mambo por ahí, ¿verdad? Sí, bueno, ellas se defienden mucho en el canto, ¿verdad? Le gusta diferentes tipos de música, ¿verdad? Lo bueno es que lo saben sobrellevar, ¿verdad? Y para poner un poquito de sabor. Claro, no, y también algo bien importante que sin esos buenos músicos, esos excelentes músicos que están siempre ahí dando su talento, sobre todo esas modificaciones en algún término o algo, casi nos ha de ser algo súper genial. Cuéntenos también, ¿por cuánto, cómo está compuesto este gran equipo de músicos? Pues fíjate que en general somos 17 entre los músicos y las chicas, las 5 chicas, ¿verdad? Ahí, como tú pudiste ver, están las trompetas, las congas, teclados, bajo, entre otros, ¿verdad? Bueno, igual, cuando nos toca una presentación así, pues hay que echarle duro con los ensayos generales, ¿verdad? Las chicas sí, ellas ensayan dos días por semana, coreografía. Ah, ok, ¿y quién se encarga de la coreografía? Pues ahí entre todas, con el zoom, un poquito cada una. Ah, miren qué genial. 17 personas conforman Cumbia Girls y entre los músicos también he visto por ahí algunos integrantes de otras agrupaciones que demuestran también su talento y que están, o sea, que yo a veces me quedo en este punto que digo, qué genial el talento del salvadoreño porque yo, hay dos chicos acá que hemos visto que yo recuerdo que también han estado en una agrupación y ahora los vuelvo a ver que son gemelos y digo yo, ya los he visto, o sea, pero tienen como, tienen ese gran potencial, ese gran talento, ¿con qué cantidad de músicos ustedes se sienten también identificados? Porque me imagino cuando, esto de los 17, alguno se enferma o algo por el estilo, ¿cómo ustedes también tienden a otros artistas ahí dentro de...? De hecho, sí, la verdad es que sí, siempre tenemos el apoyo, ¿verdad? Eso se encarga el director de música, ¿verdad? Saluditos al director también que aquí está presente. Sí, él se encarga de ver esos pequeños detalles. Ok. Y bueno, ya para ir terminando es necesario también las redes sociales para que la gente esté al tanto de todo lo que Cumbia Girls está haciendo a través de los diferentes medios. Ahora la tecnología está tan avanzada que podemos estar siguiendo a nuestros artistas favoritos, siguiéndoles la pista, así que en este momento podemos compartir las redes sociales. Sí, claro, nos pueden encontrar en Facebook como las Cumbia Girls y los correos electrónicos, ¿verdad? Que serían lascumbiagirls.ventas.gmail.com y eventosenterprise.gmail.com. Y el número de contacto también, ¿verdad? 7910-2270. Así, recuerden que estamos totalmente en vivo a través de la señal canal Gente, ¿ve? Estamos todos nerviosos, yo más que todo emocionado, ¿por qué? Porque a mí me emociona mucho ver gente talentosa, gente trabajadora y qué bueno que Musicón es un espacio para todos aquellos artistas, así como ustedes, estas agrupaciones que están dando con todo, ya cinco años de trayectoria, es muchísimo y sin duda alguna van a seguir cosechando muchos éxitos. Aparte de eso, ya dije yo para finalizar, pero fíjense que quiero hacer la preguntita, una expectativa que se me iba. Expectativas de salir del país, ¿cómo estamos? Pues de hecho, en marzo del próximo año tenemos una gira en los Estados Unidos. Imagínense qué bendición una gira en los Estados Unidos y cuando vengan, vienen otra vez a presentarse acá y nos cuentan cómo les fue en la gira. Así es, y van a grabar un próximo material. Sí, de hecho ya estamos preparando el tercer sencillo, sería, ¿verdad? Que ya en eso estamos, ¿verdad? Viendo a ver cuándo sale la otra producción. Y cuando trabajan en este tipo de producciones, me imagino que todos están emocionados, ¿cómo es ese sentimiento de ver el trabajo terminado? Claro, ¿verdad? Nosotros estamos con el corazón en la mano, ¿verdad? Para ver cómo quedó el disco, qué tal la voz, ¿verdad? Pero sí, gracias a Dios, hasta ahorita todo bien. Así es, de verdad nosotros nos sentimos muy contentos, Nereida. Vamos a seguir disfrutando más adelante de las chicas de Cumbia Girls y de todo el talento también de los músicos, pero ha llegado el momento de escuchar también una banda ícono dentro de la escena de la cumbia como es la sonora dinamita y este tema que Capullo y Surullo, primera vez que yo lo escucho con esta importante cantante, América Sierra, así que vamos a escuchar en este momento Capullo y Surullo junto con la sonora dinamita. Somos musicón, regresamos con más.